Música Demasiado tiempo en esta condición Que pronto fue que se hizo tarde Si crecimos, no nos siquiera es el más probable Cambiamos de cristal, las gafas, lo devolvó Más alto que nosotros sobre el cielo Nunca pensaste que los sueños Levantaría el canto de los dos Para sacarlos desde su área de confort Cualquier no cuesta ni despertar Levantaría el canto de los dos